¿Qué es que te has cometido? Son las 6 de la mañana Tengo que conseguir la... Llamarnos hasta aquí Ella te llega a los infiernos Ella es tu adiós Me siento muy orgulloso de Pierro Alto Me siento muy orgulloso de ti, te van Así que... Vamos a salir adelante, compadre Vamos a demostrar todo lo que sabemos hacer Por toda la gente que nos está apoyando Por toda la gente que nos tiene Por toda la gente que nos responde a diarias, ¿vale? Vamos arriba ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias ¿Qué van a cantar? La canción que vamos a interpretar La canta Andrea Bocelli Bien Y se llama... Por ti volaré Ay, qué lindo, mucha suerte, ¿eh? Por ti volaré Espera Espera Que llegaré Con fin de calle Tú eres tú Para vivir con los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Abriendo los ojos por ti Con fin de calle Yo viviré por ti Volaré El chiquitito debería haber hecho el agudo Porque ahí se equivocaron Toda el chiquitito debería haber hecho el agudo Muchas gracias Los felicito No me puedo dejar de preguntarte ¿Cómo va el proceso laboral? ¿Alguna novedad? Todavía no me pagan explícito Pero... Pero bien No, ya la verdad es que Concentrado en un nuevo trabajo Viene un muy buen proyecto Así que Esperando que Nos vayamos viviendo Mucha suerte Ojalá que los veamos en la próxima etapa En la casa de los jueces Muchas gracias Que les vaya muy bien Nos vemos Adiós Todo parece ir bien Pero W&B Solo se presentó con dos De sus cuatro integrantes ¿No eran cuatro? Sí, éramos cuatro Pero dos de nuestros integrantes Se retiraron del programa Lo están esperando ustedes Y no los pueden dejar así Sin una explicación W&B decidió abandonar la competencia Los dos integrantes suben al escenario Para despedirse del jurado W&B ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llegaron dos? La verdad es que Los otros chicos no llegaron hoy día Porque no quisieron No querían presentarse Tuvieron miedo O han peleado ¿Qué sucedió? De hecho no peleamos Para nosotros fue súper raro Porque la mañana llegamos Los llamé Antes de llevar al programa Y me dijeron No, sabes que no está En nuestro interés En nuestro perfil Y más que eso Nos fueron solos Y nosotros dijimos Ya Demos la cara Para decir que no seguimos competencia Con el dolor De nuestro corazón Venimos a retirarnos Porque una Que no preparamos Ningún tema Porque sin ella Nuestra proyección Era hacer un parteto Un parteto De música pop Con baile Y canto Mucha suerte Y los quiero felicitar también Porque es una instancia Difícil De tener realmente Mucha calidad para llegar Y se habían esforzado mucho Estaban haciendo realmente Muy bien Es una lástima Muchas gracias Gracias chicos A nosotros es un gusto Estar aquí en Factor X Muchas gracias a todos Dole, vean ve Llegó el momento Que el jurado Decida quiénes son Los integrantes De la categoría Grupos Que continúan en carrera Esta chica Esta chica Tiene un carisma especial No sé qué es lo que tiene Pero algo especial Llegó el momento De una nueva eliminación En Factor X La categoría Fue dividida en dos grupos Y el primero de ellos Sube al escenario Para conocer su suerte ¿Cuántos pasarán A la siguiente etapa? Eso Lo sabremos ahora Bienvenidos nuevamente Un día decisivo Día de eliminación Pero también día de clasificación Solo dos De ustedes Dos grupos Pasarán a la casa De los jueces Vamos a dar a conocer El nombre del primer grupo Que pasa a la siguiente etapa El primer grupo seleccionado Es Agrox Muy bien muchachos Y Gracias Vale la pena Que se emprega De verdad que estamos Muy contentos Y estamos contenidos Yo creo que en un rato más Ya nos vamos A bajar Señores Ya están en la casa De los jueces Siguen en Factor X Los felicito Gracias Vayan a celebrar El trío Agnus Ya está en la casa De los jueces Ahora Es el momento De conocer quién De todos los que están Sobre el escenario Los acompañará El grupo que avanza Que sigue en competencia Que pasa a la casa De Factor X A la casa De los jueces Es Dúo Galaxia De nuevo Felicidades ¿Cómo están contentos? Felices Felices No queda más que felicitarlos Espero que estén contentos Ya están en la casa De los jueces Así que vayan a celebrar El trío Agnus Y el dúo Galaxia Ya son parte De la casa De los jueces Los demás Quedaron en el camino Pero sin duda Nunca olvidaremos El talento Y la pasión Que dejaron En cada una De las audiciones Les deseo Toda la suerte Del mundo Y sigan adelante Que son artistas Muchas gracias Muy triste Me imagino Harto sueño Harto sueño Bueno Nunca espero un no ¿Cierto? Y le digo a tal agente Que siga luchando Por sus sueños De verdad Que es buena Esa es realidad No, aquí es ¡Vamos! 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 ¡Edi! Solo dos de ustedes Siguen en competencia Solo dos Avanzan a la siguiente etapa Sigue en factor X Siguen adelante ¡Enviante! ¡Enviante! ¡Muchas felicidades! Estoy en una Tanta felicidad Que siento ahora Y lo único que quiero decirle A toda mi familia A toda la gente Que siempre nos ha apoyado Que gracias Que este triunfo Gracias a ustedes Muchas gracias Nos conocimos cantando En la micro Y Y es complicado Porque es la primera vez Que estamos en un escenario Tan grande Estar en el En el TVN Sigue en factor X Esta es la última oportunidad Para todos ustedes El último nombre de esta categoría Para ser seleccionado Es Grupo ¡Cómplices! ¡Felicidades! ¡A celebrar! Este sufrimiento Pero por fin Las alegrías Comienzan a juntarse Y pasan A la Casa de los Jueces ¿Quieres saludar a alguien? Fabián Quedamos ¡Hueón! 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 El regalo Que le podemos dar De acá de Santiago A los chicos Que hemos sufrido bastante Con el maremoto Y todo Chicos Felicidades Bienvenidos A la Casa de los Jueces Siguen en factor X Gracias Muchas gracias Por lo que nos han dado Son artistas Verdaderamente No estoy triste porque no hayamos quedado Estoy un poco ¿Deseccionada? No Somos buenas Yo sé que somos buenas Pero es un tema personal Es un tema de edad Es un tema de familia Habíamos dejado muchas cosas Por venir Yo ya casi 30 años tengo Y cuatro hijos Era la única oportunidad Que tenía de presentarme Pues Somos buenas Yo sé que somos buenas Yo sé que sí Y te quiero agradecer De estar aquí Gracias